Hola a todo el mundo, soy GloryMask y hoy les traigo un nuevo video de Heroes of Gujikzu en el video de hoy de Heroes of Gujikzu como pueden ver voy a estar abriendo un 2 pack mi primer 2 pack de Heroes of Gujikzu anteriormente he hecho dos videos de Gujikzu en el primero mostrándoles como pueden ver aquí a Ultra Rare Hydra con sus tres cabezas que botan agua, tiene tres cabezas que se le pueden sacar y botan agua si no lo han visto les recomiendo que lo chequeen porque de la que está brutal el video me gusta mucho este Gujikzu y de la que le agradezco mucho porque ese video está brutal, es el que más tiene views hasta ahora en mi canal y también en el segundo video de Gujikzus que he hecho hasta hoy que bajo el tercero, pues en el segundo video estuve mostrándoles a su Ultra Rare Braxor aquí lo pueden ver que se le abre la boca y se le estira el cuello este, todos tienen cosas distintas por dentro y ese fue mi segundo video de Gujikzu que si no lo han visto recuerden también verificarlo, está en el mismo playlist que los otros que el playlist de Gujikzu y bueno, hoy les traigo el video como ya había dicho de Heroes of Gujikzu Galaxy Attack un 2-pack es mi primer este mi primero dos Gujikzu de la serie de Galaxy Attack y es mi primer 2-pack como ya antes mencioné este video pues porque lo traigo porque primero todo les quiero agradecer mucho de que mis videos de Gujikzu tienen un montón de views se los agradezco un montón y espero que este también si les gusta recuerden darle un like compartirlo y si no están suscritos a mi canal suscribirse recuerden compartirlo para sus amigos y familiares porque mientras más views más probabilidad de que traiga otro video de Gujikzu obviamente cuando lo encuentres se hace un poquito difícil encontrar en las tiendas por lo que no traigo un montón pero les traigo cuando puedo conseguir uno les traigo un video de Gujikzu y de verdad que muchas gracias porque en los otros dos videos tengo varios views y de verdad que eso me hace muy feliz espero que este también les guste al igual que los otros vamos a mostrárselo aquí ahora más de cerca la caja ahí pueden ver el Heroes of Gujikzu Galaxy Attack 2 Pack esta es la nueva serie que salió al momento del video que estoy bajando o sea en la fecha que estoy bajando este video es el nuevo la nueva serie Galaxy Attack pero entonces también este es mi primer Gujikzu de Galaxy Attack pero también mi primer Gujikzu de Dino X-Ray que fue la serie anterior porque este 2 Pack te incluye un personaje de Galaxy Attack y uno de la serie anterior que fue Dino X-Ray y de esa serie yo tampoco he abierto uno así que pues brutal 2 en 1 obviamente pues este es un 2 Pack o Versus Pack como lo quieran llamar uno bueno uno malo es Sunfire Blazeagon Blazeagon siendo el principal de Gujikzu ahí lo pueden ver es mi primer Blazeagon sorprendentemente yo no puedo creer que yo antes no me haya comprado ningún otro Blazeagon pero si es mi primer Blazeagon super brutal Sunfire me gusta como se ve hasta ahora y el del equipo de los malos es Dark Matter Terak Dark Matter se escucha brutal los nombres este dice que es Super Gooey y este es Super Crunchy este hace ruido y este supone que sea bien bien squishy como lo quieren llamar Cosmic Fury Exclusive Figures Cosmic Fury como lo dije este ah también a este como es de Dino X-Ray se le ven los huesos estoy super emocionado ah aquí lo dice abajo ahí pueden ver que dice Versus Pack y la página de ellos de YouTube de Moose Toys que son los que los creadores de estos juguetes pues básicamente eso que vieron aquí es la parte al frente abajo dice que se pueden estirar hasta 3 veces su tamaño y pues nada esa es la parte al frente de la que me gusta mucho esta caja de la que si la podría guardar guardaría esta parte de atrás mire pues pienso que se ve brutal fuera de abajo me gusta un montón ahora voy a estar mostrando la parte de atrás que también se ve super cool ahí la pueden ver como pueden ver dice Sunfire Blazagon New Visor Flip Action Versus Dark Matter Terak See My Bones voy a acercar esto un poco porque ahí pueden ver que Blazagon que es de los buenos tiene la patita y Terak que es del equipo de los malos tiene una calavera como los otros del equipo de los malos así como uno identifica si es bueno o malo esos son los dos de este Versus Pack aquí pueden leer y ver el cómic ahí pueden ver todas estas figuras eso es otra cosa que me gusta que es los de Galaxy esto como que se llama Cosmic Fury Galaxy Attack eso mismo Cosmic Fury Galaxy Attack pues estas figuras de Galaxy Attack incluyen cómics en la parte de atrás y de verdad que es algo nuevo y bastante cool entretenido me gusta mucho que incluyan esto pueden darle pausa y leer el cómic si lo quieren leer está brutal es de son Fire Blizzagon vs. Terak quien ganará uno decide y aquí pueden ver otra vez Cosmic Fury Exclusive Figures yo no estoy seguro a que se refiere que son exclusivas de Cosmic Fury no estoy seguro si eso es como que del 2-pack que nada más se consiguen en el 2-pack o otra cosa que tenga que ver con el juego todavía no estoy 100% seguro pero me imagino que Cosmic Fury pues hablando del del 2-pack y dice que hay otras 7 action figures with unique goo fillings es otra palabra que hay otras 7 figuras exclusivas de esta serie que uno puede conseguir en las tiendas por ahí ahí lo pueden ver y ustedes saben que la que quiero conseguir ahora mismo es el Ultra Rare Crustic Coil a ver si lo logro conseguir en el futuro espero que sí y que les pueda traer un video de esto pues esa es la parte de atrás espero que les haya gustado porque a mí me gustó un montón y ahora los voy a abrir antes de abrirlo para mostrarse los quiero decir que esta figura la que yo la conseguí en el Walmart más cercano a mi casa y en verdad eran los únicos gujixus que habían estaban en la parte de atrás súper escondidos los únicos gujixus que habían en toda la tienda y hace tiempo yo no vi a gujixus desde el video anterior así que pues bastante bueno que lo encontré vamos a abrir aquí mismo en el video el Tupac súper emocionado para empezar a mostrarles voy a empezar mostrándoles a Dark Matter Terrac que es el malo pero es de la serie anterior un poco más conocido a ver si se puede abrir bien sin dañarlo mucho ok suelísimo la cámara supone que ahí lo tenga por la parte de abajo abriendo lo bueno es que tiene está abierto aquí para que se te haga más fácil abrirlo como lo saco sacando sacando y aquí tengo ok tengo a Terrac lo pude sacar de su caja y aquí lo estoy liberando a los gujixus y aquí pueden ver a Sun Fire Blazer Gun ok antes de ponerlo a un lado aquí pueden ver la caja deje de guardarlo ok los gujixus tenían esto atrás parece que aguantarlo un plástico transparente que parece que lo aguantaba para que no se salieran este y la caja así se ve sin los gujixus ahora voy a empezar mostrándoles los dos gujixus de esta serie de este 2 pack ok vamos a empezar con el primero de los dos gujixus de este Cosmic Fury 2 pack versus pack que es Dark Matter Terak el malo del 2 pack super emocionado por mostrárselo a ver si se puede parar solo primer test primera prueba desde el video se puede parar bueno por la hora este es el primer gujixus en el que me pasa eso como pueden ver empecé a hablar y se cayó lo logré parar por un momento lo que tuve que hacer literalmente fue presionarlo al bajo no sé si es que se pegó un poco al piso o algo así y se logró mantener por un tiempo pero rápido se cae para atrás parece que este gujixus no es muy bueno parándose solo pero los otros dos que ha abierto hasta ahora vamos a ver si blazer gun puede pararse solo los otros dos se han podido parar bien este no me imagino que depende obviamente lo que tienen por dentro este gujixus parece que tiene como que una crema un gel este como que suavecito y pues no lo ayuda a pararse bien solo pero en verdad pues eso no es lo más importante de la figura así que pues nada está bien está bien eso aquí pueden ver la cara de cerca pueden ver la cara del pterodáctil terak es un pterodáctil para los que no lo sepan este tiene este diseño aquí en el pico se le va aquí como que la calavera diseño de calavera los ojos y la la sonrisa ahí que se ve brutal la parte de atrás dice los ingredientes no sé si se pueden ver ah si ahí lo pueden ver dice los materiales que tienen el gujitsu obviamente no se coman no se metan a la boca los gujitsu y no se no traten por favor no lo traten no se coman lo que tiene por dentro los gujitsu eso le va a hacer daño y pues ok siguiendo el feature o ajá lo especial de este de dark matter terak de este gujitsu es que es de la colección de dino x-ray como pueden ver pues es medio transparentón y adentro no sé si lo pueden ver ahí tiene como que unos huesos como se enfoca lo pueden ver ahí pueden verlo si lo hago así ahí se enfoca la cámara pueden ver que tiene aquí como que la columna vertebral atrás miren eso tiene huesos en los pies en los brazos y todo algo que sí cuando se compre este juguete vamos a hacer el test como pueden ver se puede estirar bastante vamos a estirarlo desde los brazos se puede estirarlo un montón en gujitsu se estiran las piernas todo se estira pero no les recomiendo que los huesos estos no los estiren no los jalen desde los huesos porque si lo hacen van a terminar partiendo los huesos porque los huesos están todos conectados a esta parte del medio ¿verdad? y como pueden ver ahí tiene una mini conexión que los junta entonces el esqueleto como tal los huesos estos de por dentro no los pueden estirar los podrían hacer pero se les va a romper así que no les recomiendo que lo hagan para que no se les rompan los huesos y después tengan una parte por otro lado y pues si no lo hacen para que se vea así bien como se supone y para que no se les rompa el gujitsu también pueden ver que tiene un cinturón con la calavera que como ya anteriormente les había mencionado es el símbolo de los malos de gujitsu esa es la figura de Dark Matter Terak me gusta como se ve me gusta como se siente si lo pueden ver lo puedo aplastar no es tan crunchy como pensaba decía que era crunchy es medio crunchy pero no es tan tan crunchy como pensaba me imagino que tienes que aplastar los huesos un poco pero normal normal pero en general aparte de eso la figura está brutal me gusta como se ve y ahí pueden ver lo que tiene por dentro son básicamente pues como un gel no sé si lo en verdad un gel transparente así que no es como si se los pudiera mostrar y los huesos que eso sí lo pueden ver ahí pueden ver un hueso y los pueden ver está brutal esta figura de Dark Matter Terak vamos a ponerla aquí atrás y ahora vamos para el segundo gujitsu de el 2 Pack vs Pack que es de la nueva serie de Galaxy Attack y es como pudieron ver Sun Fire Blazer Gun con un traje de astronauta obviamente porque es de Galaxy Attack me gusta como se ve la cara al otro no se le movía a Blazer Gun se le puede mover para los lados la cara un poco tiene esto que es como Boss Lightyear la figura que el casco de astronauta se le saca se le baja y se le alza para que pueda ver con la cara y cuando esté en el espacio se la tienen que poner porque se la bajan su asfixia y no puede respirar en el espacio así que tienen que poner la máscara cuando salga para el espacio o al agua me imagino que también lo ayudaría para el agua que piensan yo pienso que sí que lo ayudaría para el agua también a respirar en las profundidades del mar del mar y del océano pueden ver la cara los detalles de la cara esta es la parte de atrás tiene esto que es una ropa aparte se la puede sacar como puedes ver se estira y se la puede sacar cambiarse de Yugu Jitsu también pero está diseñada específicamente para él así que yo no recomiendo que se la esté sacando pero lo podría hacer si quieres ahí pueden ver que él tiene aquí la huellita de el equipo de los buenos déjame sacarle esto aquí ahí lo pueden ver está en la piel regular y se le pone la ropa obviamente con el huellito para que puedan ver que es del equipo de los buenos como ya anteriormente dije tiene este casco super brutal que tiene una alita ahí a los lados para el espacio y pues nada es básicamente como los otros blazing ok este hola a todos si este soy yo Gloremas del futuro Gloremas del futuro después de que termine de grabar el video literalmente unos minutos después este y es porque estoy interrumpiendo esta parte del video para mostrarles que como les estaba explicando si se les puede cambiar la ropa para los Guijitsu aunque ok les digo algo cuiden su juguete y háganlo con cuidado que no se les rompa la ropa o sea porque alguna vez si los tiran mucho se te puede romper pero lo tienes que hacer con cuidado yo por lo menos lo logré hacer ah y también les quiero mostrar ahí pueden ver que logre que Blazingun se parara solo sin ayuda a nadie eso fue un milagro no sé cómo pasó solamente por el video pero aquí pueden ver que le cambié la ropa a Blazingun y a Braxor pueden ver a Braxor con la ropa del espacio de Blazingun un dinosaurio cabernícola ahora va para el espacio porque se unió a la fuerza galáctica de los Guijisus y Blazingun del espacio parece que decidió quedarse en la tierra y se convirtió en un cabernícola porque se puso la ropa de Braxor de cabernícola ahí lo pueden ver super gracioso los dejo con el video otra vez vamos lo brutal es que estos colores son al revés si no me equivoco el Blazingun original de la serie esta de Galaxy Attack es la piel roja y el chaleco este es dorado pero este es Sun Fire que le pega bien brutal el nombre se ve brutal mira cómo se estira se estira un montón y ahí pueden ver que tiene por dentro como unos urbis este es una bolita de estas de agua las bolitas estas que tienen a ver si lo pueden ver bien ahí lo pueden ver un poquito que tiene es como unas bolitas por dentro que esas bolitas son bien suavecitas bien squishy y este sí que este pega con la descripción de que es I'm super gooey super squishy porque es super suave super squishy y super de las me gusta este cómo se siente tiene cumple su propósito y el color pues básicamente el dorado este que ven que se ve brutal y para la prueba de a ver cuánto se estira la cola se estira ah la cola mira lo pueden ver ahí que tiene como unas bolitas por dentro que eso lo que está diciendo son bolitas suaves a diferencia de Braxor que eran unas bolitas duras se estira las piernas y de brazo a brazo se estira un montón wow y es bien duro estirarlo pues ahí lo pueden ver si se para o no se para la prueba de que que Teraq no pasó parece que Blazagon a lo mejor si le acomoda lo que tiene por dentro pues lo hace pero ahora mismo se cae de frente no se aguanta solo voy a tratar de bajarle aquí un poquito la bolita esta a ver si este se logra aguantar yo creo que no no porque son muy suaves es que son lo que tiene por dentro igual que el otro es demasiado suave y se va de frente se cae en el piso no se aguanta solo pues estos dos no se aguantan solo a diferencia de los otros dos que les había mostrado pero este son brutales se ven brutales se sienten brutales y son súper divertidos sé que se van a divertir muchos con estos juguetes de Gujitsu porque se estiran un montón perfectos para combate entre ellos y quien ustedes piensan quien ganara Terrak o Sunfire Blazagon y se quita el casco en el espacio y se asfixia no no sobrevive se pone el casco ok ok se pone el casco y sobrevive bueno y para finalizar este súper video de Heroes of Gujitsu Galaxy Attack vs Pack quiero terminar diciéndoles que el trabajo en equipo siempre logra hacer las cosas porque como pueden ver que me da risa puse a Terrak aguantando a Blazagon y Blazagon aguantando a Terrak y como uno se va para el frente y el otro se va para atrás los puse dándose la manita como buenos amigos que son 100% nuevos se van a enredar a las galletas ahorita pero como los buenos amigos que son se están aguantando entre ellos y se pueden parar entre ellos dos juntos pero si los pongo aparte solo se van a caer por las razones que ya les expliqué pero por nada ese fue todo el video del día de hoy mostrándoles el vs Pack de Heroes of Gujitsu Galaxy Attack de verdad que espero que les haya gustado mucho a mi me gustaron mucho estas figuras fueron bastante raras de conseguir no se me pueden dejar saber si a ustedes también se hace difícil conseguirla o no pero pues nada eso fue todo el video recuerden compartirlo porque si tienen muchos views pues les traeré otro video de Gujitsu recuerden darle like mientras más likes pues más sé que les gusta y suscríbanse a mi canal si no están suscritos a Glover Mask porque pueden ver mi playlist para ver los otros videos que tengo de Gujitsu y también suscribiéndose por este video si viendo este video se suscriben ahí me sale en la notificación que se suscriben gracias a este video y me dejan saber que es porque quieren ver más videos de Gujitsu así que recuerden darle like y suscribirse porque de seguro les traeré otro video de Gujitsu si a muchos de ustedes les gusta espero que les haya gustado este video del Tupac y los dejo y los veo en el próximo video de Glover Mask adiós gracias